Cuando Abraham y Ismael, que la paz sea con ellos, construyeron la primera casa para adorar a Dios, estaba basado por una fundación fuerte. Y nosotros como musulmanes, podemos ver que ellos comenzaron haciendo este acto, ¿para quién? Para el Creador, que estaba basado en la adoración a un Dios, que en este día va a millones y millones de gente cada año a visitar. Esta era la casa donde Abraham y Ismael, que la paz sea con ellos, comenzaron a hacer algo para que la gente pudiera acercarse más a su Creador. Y la mayoría de los profetas también fueron a visitar esta casa. Ahora nosotros, ¿cómo podemos beneficiar de esta acción de Abraham y Ismael, que la paz sea con ellos? Es a ver cómo podemos nosotros construir una fundación fuerte en nuestra vida. Y Abraham y Ismael, que la paz sea con ellos, tenía confianza en su Creador. Que Él lo iba a cuidar a ellos, que Él iba a bendecir a ellos, y que un día ellos iban a estar con su Creador. Y hermanos y hermanas, nosotros necesitamos en estos 10 días, los primeros 10 días de este mes de Durjidya, podemos ver cómo podemos construir una fundación fuerte en nuestra vida. viendo qué son obras que me ayudan a acercarme más a mi Creador. Qué son obras que yo puedo hacer que puedo mejorar a mi familia, o mejorar en cómo yo puedo predicar la Palabra de Dios. Y cuando vienen dudas de diferente gente, diciendo que el Islam es la fe de los árabes, o esta es una fe que un latino no puede practicar, nosotros, ¿por qué comenzamos con una fundación fuerte? Teniendo confianza en nuestro Creador, podemos hablar de una manera educada, y de una manera que enseña que nosotros tenemos confianza en la verdad del Islam. Y en eso podemos ver el cambio poco a poco, no solo con nuestra familia, pero también con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, y con nuestra gente también. So, podemos suplicar a nuestro Creador que nos da la fuerza para continuar practicando nuestra fe para su causa. Y en el otro video, voy a hablar un poco de cómo podemos incrementar en la caridad para la causa de Dios. Que Dios les bendiga a todos ustedes. As-salamu alaykum. ¡Gracias!